La Provincia Espaillat Para establecer alianzas estratégicas a los fines de fortalecer a la clase jurídica bocana, específicamente la Provincia Espaillat En cuanto se refiere a formación académica y en cuanto se refiere a la ética del abogado O sea, cómo nosotros como abogados debemos de ser valorados y considerados por nuestra población bocana, por la Provincia Espaillat Y por el país, en ese sentido nosotros vamos a trabajar mano a mano con los abogados Y con esas instituciones que les he mencionado para fortalecer esas dos áreas En los abogados entendemos que aunque Moca sigue siendo una ciudad donde se ejerce el derecho de manera transparente Pero cada día debemos capacitar y debemos llevarle a la población esa credibilidad de que nosotros nos sintamos, que la población se sienta protegida por nosotros Y que nosotros nos sintamos orgullosos de ser abogados Nosotros vamos a defender a todos aquellos abogados que hagan su gestión, su ejercicio de manera correcta Y vamos a castigar a través de la disciplina del Colegio de Abogados y del Tribunal Disciplinario de la Provincia Espaillat A aquellos abogados que no hagan de su ejercicio una vocación Que no cumplan con lo pactado con el usuario de este servicio Nosotros le facilitamos con la ayuda de algunos abogados y con recursos propios Le facilitamos dos cámaras a la Fiscalía con los accesorios a la Fiscalía de la Provincia Espaillat A los fines de controlar la ola de robo detrás del Palacio de Justicia Para que todos aquellos abogados que dejen su vehículo ahí Esos vehículos, al igual que los usuarios, estén por lo menos vigilados Por la Procuraduría Fiscal Y en ese sentido aportamos dos cámaras con los accesorios Como colegio de abogados Sí, sí, la ola de robo es... Aquí se ha controlado un poco porque esa cámara ha sido útil y productiva para evitar robo Pero la ola de robo en la Provincia Espaillat, eso es... eso sí A los abogados que cuenten con nosotros como colegio de abogados Que nosotros somos un sector de clase importante Que debemos llevar la credibilidad a la población Que la población confíe en nosotros Confíe en nuestros servicios Que es un servicio de calidad Y un servicio apegado a la ética y a los valores Acceso sin límites